Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nathaniel Green777, y este es mi décimo vídeo locuendo. Advertencia. Este sí es un vídeo locuendo de carácter ofensivo. Este conteo tendrá como fin nombrar a los que, desde mi perspectiva, son los personajes más irritantes y desagradables en la historia del anime manga. Es preciso mencionar que este ha sido un proceso de selección extremadamente difícil, no por la escasez, sino más bien por la abundancia de blancos a escoger en esta categoría, así que es muy probable que muchos lleguen a pensar que se me olvidó tal o cual, pero tal vez no se trate de eso, sino simplemente del hecho de que aunque me hubieran pasado por la mente, no se me hicieron tan sacadores de quicio como los que pasaré a nombrar en breve. Igual que con el top ten anterior, si vas a insultar, al menos aporta. Si, por otro lado, vas a dejar un insulto que no argumente ni mierda, busca un barranco del cual aventarte. Bien. Empecemos. El décimo lugar se lo paso a Chiba Mamoru, también conocido por su alias de pseudo superhéroe, Tuxedo Mask, personaje de la historia original de Takeuchi Naoko, Sailor Moon. Mamoru es el perpetuo objeto del afecto de la protagonista, Tsukino Usagi, y aunque ella al principio reniega de estos sentimientos por no llevarse muy bien con él, dada su poco galante manera de ser, poco a poco, mientras van descubriendo cosas el uno del otro, acaban por revelar su estatus de parejita predestinada. Mierda. Con lo bien que me caen dichas uniones pajeras y empalagosas hasta el culo. Mamoru es un sabero todo engreído, cuyos chistes y bromas pesadas a Usagi no son ni remotamente graciosas, y el que sirva únicamente para cablear a una pobre tipa que ya de por sí es una tarada sin remedio, nos lleva a que se nos hinche una vena en la sien, igual que en la tele. Y que lleguen a quererse no mejora las cosas. Aún juntos, rara vez son sinceros el uno con el otro, y el hecho de que él deba suponer lo que ella piensa, y viceversa, te hace desear tener poderes para poder atravesar la pantalla, con el expreso fin de dejar caer rocas gigantes sobre sus cabezas. Pero lo peor de todo, es la faceta de Mamoru como el superhéroe, según él, Tuxedo Mask, en la cual aparece durante las batallas de Sailor Moon contra sus oponentes, para aventarles rosas. Así es, aventarles rosas. Sirvanme un tequila, por favor. También se la pasa agitando el bastón para usarlo como florete, mostrándonos cuán bajo puede llegar a caer el chollo cuando se trata de emular combates. Sus líneas como Tuxedo Mask están llenas de clichés hasta en los signos de puntuación, y solo niñitas vírgenes y mentecatas se atreverían a considerar ínfimamente entretenidas sus ya calculadas apariciones. Verdad. El chollo es chollo. Pero, Naoko, Naoko, Naoko. Con Chiba Mamoru creaste, al mismo tiempo, una especie de Frankenstein psicológico para los miembros del sexo masculino. La novena posición pasa a manos de Arima Soichiro, figura principal de Karesi Kanoyo Noyeiyo, también conocida como Karekano, producto de la mente neurótica de la manga Katsuda Masami. O. La eterna tragedia de preferir personajes perfectos, a personajes reales con los que todos nos podemos identificar. Soichiro es. El mejor parecido. Está cagado en. Pisto. En cuanto a notas, tiene las. Mejores. Es el novio de. La chica más codiciada. Le espera un. Futuro brillante. Jue puta. Pero si es igualito a mí el gilipollas este. Y seguro que igualito a ti también. Y a ti. Y a ti. Y a ti. No, señoras y señores. En la ficción de nuestra era, ya no estamos para priorizar pendejadas como esta. Y mucho menos cuando la contraparte del protagonista está exactamente en las mismas condiciones. Si se juntan, será mejor que se alejen, que las chispas que echarán los van a dejar sin sentido de la vista. Arima también es distinguido por el infame sello de la justicia. Para quienes no lo sepan, esta mamada de pija es nada más y nada menos que la tendencia del autor de motivar adhesión incondicional al punto de vista de los protagonistas. Puesto aún más simple. Si Arima dice algo, así es. Si el juicio de Arima y su corazoncito es cuestionado, ¿quién osó hacer esto merece ser tratado con desprecio? ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos son sweethearts. Y, o sea, ¿quién sería tan infame de conspirar en contra de la felicidad de un par de sweethearts? Cualquiera con los pies en la tierra, y tu abuelita en tanga también, Tsuda-sensei. Oh, ¿y cómo dejar de lado el hecho de que Arima se las quiere dar de alma atormentada, recordando así, de la nada, que su madre lo abandonó, volviéndose emo de repente, y creyendo que el amor no existe, y que solo va a herir a Yukino al final? No. Ese no es un giro de trama. Es solo una estupidez que la autora se sacó del culo porque entonces no tenía a nadie que se la cogiera. Arima estuvo a punto de suicidarse en el manga, y yo me pregunto. ¿Por qué no lo hiciste, desgraciado? A la octava casilla asciende Kasugano Midori, personaje principal de la serie Midori no Hibi, creada en manga por Inoue Katsuro, y animada por los ya muy mencionados en mis conteos estudios Pirroit. No es el carácter exageradamente fantástico que distingue a la historia lo que me hizo crujir de dientes cuando la vi y leí, sino el que Midori esté entre los personajes más irritantes de la historia moderna del anime. No dudo que haya una bola de cretinos allá afuera a los que se les haga, entre comillas, Moe, el tener a una niña disputablemente linda y adinerada, pegada, literalmente a la mano derecha, pero esta premisa, protagonizada por alguien de las características de Midori, es inenarrablemente estúpida. Midori no solo choca con su manera de ser insistente e inconsecuente, sino también por su chillón tono de voz, que es como el de un patito de hule. Repito, habrá tipos que precisan de neurocirugía que piensen que el choque entre la personalidad uraña de Seiji, con la cursilería de Midori, es, a gem, algo muy pero muy tierno, pero la realidad es esta. Pocas cosas de los animes de nuestra generación podrían ser referentes de mierda como esta polaridad. Midori exaspera con sus numerosas y estúpidas expresiones de amor hasta el hartazgo, e hizo de una serie que pudo llegar a estar entre mis favoritas, una que quisiera olvidar hoy en día. Midori no es linda. Es empalagosa a una potencia desconocida, y cuando te empalagas a ese extremo, se te arruina el apetito para el plato fuerte. Más o menos lo que pasó con Midori no Hibi. Y si de comparaciones se trata, Takako era una candidata más sensual, inteligente, con los pies en la tierra y, consecuentemente, más adecuada para Seiji. Pero como Inoue se debía a sus fans, que no son sino una caterva de Otas y Hikikomoris que jamás saldrán de su mundo de mujeres con personalidad loli, al final unió a este, predeciblemente, con Midori. Que lindo, ¿no? Que cerotada, más bien. Y para quienes pensaban que no habría representantes del shonen en este conteo, en el puesto 7 está Seiya, figura principal de la desvariante historia de Kurumada Masami, Saint Seiya. No les voy a mentir. Con solo pensar en Saint Seiya se me vino a la mente ubicar a todo el elenco en el conteo, siendo este sinónimo de inutilidad, puerilidad, idiotez, alcahuetería, entre decenas de otras características. No obstante, al final decidí hacer de Seiya embajador de esta caravana de la desgracia porque es quien compila estas y otras en su persona. Seiya no fue a la escuela, y por ello no podemos culparlo de que tenga serrín y no sesos dentro del cráneo, pero sigue el hecho de ser un caballero tan patético. No solo es de los que se ponen a chillar cuando le tocan a su querida Saori, representante de pereza e inutilidad total en este universo, sino que también goza, si a ese se le puede llamar un honor, de las líneas más estereotípicas y simplonas de la historia. Seiya también es el máximo exponente de la tendencia de Kulumada a simplificar, mediocremente, las victorias de sus héroes con el todopoderoso cosmo, más multiuso que las Shamuows de Vince. En un anime más realista, a Seiya lo habrían matado por lo menos 1579 veces, pero como en este universo él es inmortal, se puede dar el lujo de aventarse a lo pendejo siempre. Así es, siempre. Verán, Seiya es de los que usa la cabeza hasta que ya le han roto los huesos, y sacado toda la hemoglobina, para que luego el cosmos haga su labor, y se figure, como por arte de magia, los puntos débiles de sus rivales. ¿Quieres saber, qué significa que insulten tu inteligencia? Mira esta cagada más de una vez, y lo sabrás de inmediato. Hubo un tiempo en el que nos preguntábamos si Seiya encontraría a su hermana algún día, o si acabaría por sacar de Saori una amontonadita siquiera, pero como es demasiado lerdo para ponerle fin a ambos dilemas, la pregunta se volvió de la noche a la mañana en ¿Quién tendría la amabilidad de matar a este hijo de 60.000 putas? Bueno, iría por un puesto más para esta entrega, pero no me quiero arriesgar a quedarme sin tiempo, así que la haré en tres partes, como la primera. Nos veremos de nuevo en la próxima, pues. Adiós.